Vemos a la aplicación Cuidar, ¿no? Otra vez a la aplicación Cuidar, lo hemos citado. Otra vez a la aplicación Cuidar. ¿Se acuerdan la del año pasado? Y bueno, a ver, esto es lo que va a hacer falta, por lo menos, ¿no? Mientras buscamos especificaciones del decreto a nivel nacional y a nivel provincial, la aplicación Cuidar, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Andrés Oliva está con nosotros, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Andrés? Bien, conductor de la Crónica Matinal, lo tenemos por aquí. Lo tomamos prestado, ¿eh? Unos minutitos, Andrés. Muchas gracias por esta invitación a la Crónica Mediodía. Voy a participar para contarles a ustedes el paso a paso de cómo gestionar el nuevo certificado único de circulación, que es muy importante para los trabajadores, esenciales para que puedan circular, y aquellos permisos especiales, como por ejemplo, si tenés que ir a atender a un familiar, a trasladar a un paciente, vas a tener que gestionar este permiso de circulación para, a partir de mañana sábado y hasta el domingo 30, poder circular y mostrar este certificado. Lo recomendable, vamos a contártelo ahora, es paso a paso a través de la aplicación Cuidar, como decía Eduardo y Hernán, y es muy sencillo. Primero, tenés que abrir tu teléfono celular y contar con cuatro elementos. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? Vas a tener que tener tu celu a mano, por supuesto, con conexión a internet. Vas a necesitar tu DNI, y yo te voy a contar por qué el DNI. Un termómetro para medirte la temperatura. Y por último, un recibo de sueldo o una factura de monotributo, que ya te vamos a contar para qué la vas a necesitar. Una vez que tenés esos cuatro elementos, entras a tu Play Store u App Store y descargas de manera gratuita la aplicación Cuidar COVID-19. Así se llama, Cuidar COVID-19. Una vez que descargas la aplicación, te va a pedir registrar tu usuario. Y allí, la importancia de tu DNI para hacer el registro biométrico. Te vas a necesitar sacarle una foto al documento, cargarlo en la aplicación y también sacarte una selfie de tu rostro para hacer el registro biométrico. Luego de eso, tenés que ir a la opción de registrar el certificado único de circulación. Allí te va a derivar la aplicación a la página argentina.gov.ar. ¿Qué te va a pedir la página argentina.gov.ar, tu DNI y desde qué provincia te estás registrando? Luego vas a tener que mencionar si te buscas el certificado por ser un trabajador esencial, una tarea excepcional o si tenés un permiso especial. Por ejemplo, un docente, una autoridad de una escuela puede registrar un permiso especial. Trabajadores esenciales de los rubros fundamentales que van a seguir trabajando. Y por supuesto, si tenés un permiso especial o necesitás un permiso especial para trasladar a un paciente o ir a atender a un familiar, a un adulto mayor que estás cuidando y que está a tu cargo. Una vez que colocaste eso, te va a pedir qué tipo de trabajo esencial sos. Si tenés una relación de dependencia, cuál es tu profesión u oficio esencial que realizás. Por ejemplo, si trabajas en una ferretería, si trabajas en un comercio. O en un medio de comunicación. O en un medio de comunicación, como en nuestro caso, que tuvimos que poner que somos periodistas, como es el caso de nuestro compañero Gastón, que se registró de este modo. Mirá vos. Así es. Y luego, tenés que mencionar que estás, por supuesto, de acuerdo con la declaración jurada. Te va a mencionar si tenés las cuestiones sanitarias, si has tenido COVID o no has tenido COVID, si en este momento tenés síntomas o no tenés síntomas. Esta es la primera información que tenés que marcar. Primero el DNI. Luego seleccionás tu provincia. Por supuesto, en este caso vamos a marcar Córdoba y le pones continuar. Y elegís el motivo de tu excepción. En este caso, que vas a viajar para ir a trabajar. ¿Qué tipo de trabajo realizás? Uno esencial por trabajar en un medio de comunicación, pero también puede ser comercial, bancario. Una vez que elegiste Córdoba y que sos un personal esencial por trabajar en un medio de comunicación, tenés que mencionar que sos una persona que se va a trasladar justamente a la planta de los SRT, en nuestro caso. Ese es el motivo de la circulación. Seguimos llenando la información a través de la app Cuidar COVID-19, que te lleva a la página argentina.gov.ar. Seguimos recorriendo la página y al final vamos a tener que, por supuesto, aceptar la declaración jurada, que todos los datos son certeros. Y finalmente, aceptar la generación del certificado único habilitante para la circulación. Aquí ponemos, en nuestro caso, personal de comunicación audiovisual. Ponés tus datos personales, que son todos obligatorios, número de teléfono, DNI, el número del trámite. Y allí te va a pedir, y esto es el otro elemento que tenés que tener a mano, una foto de tu recibo de sueldo, de tu factura de monotributo o de algún otro certificado, para que certifiques, valga la redundancia, de que tenés que hacer el traslado de una persona, que estás a cargo de una persona. Una vez que, completás todos los datos, incluido también el tipo de vehículo en el que te vas a circular, si vas a usar transporte público, cargás todos esos datos. Luego, los datos laborales. Tenés que tener los datos de tu empresa, domicilio, el código postal, por supuesto, de qué se trata la empresa en la cual laburás, completás todos los datos. Y allí donde dice seleccionar archivo, ahí tenés que cargar la foto de tu recibo, de tu factura de monotributo, depende de la relación que tengas con la empresa, y también la declaración jurada, si además tenés un permiso especial para el traslado de alguna persona que tengas a cargo. Luego, firmás la declaración jurada, ponés que no sos un robot, por supuesto, y haces clic en el botón verde, solicitar certificado. Te va a llegar por mail mínimo una hora después. Hay que aguardar por lo menos una hora para recibir el certificado. Una hora. Bueno, esto lo vamos a encontrar también en cba24n.com.ar, nuestra página, ¿verdad Andrés? Exactamente Hernán, vamos a completar toda esta información para que lo puedas repasar en nuestra plataforma web cba24n.com.ar. Gracias Andrés. Un abrazo grande, buen fin de semana, descansar viejo. Gracias.